Gracias, Sandra. Buenos días. 7 con 35 minutos en la mañana. Durante este martes las precipitaciones son importantes, aunque hablamos de llovizno ocasional es suficiente para generar algunos accidentes automovilísticos. Justamente llegó un sistema frontal, ha bajado la temperatura, el ambiente fresco, dominando todo este martes en la ciudad. También mucha humedad ha aportado beneficios, por supuesto, esta humedad hace que el tiempo seco quede en el pasado temporalmente. También hace que baje la temperatura después de muchos días de ambiente caluroso y ha aportado a que los contaminantes vayan bajando. Todo esto asociado a la precipitación, a este sistema frontal es una buena noticia, pero justamente esta llovizna hace que el pavimento esté resbaladizo, que puedan surgir por algunos accidentes automovilísticos, el llamado a la prudencia, a la precaución, a la paciencia. Salga de casa con tiempo porque esas condiciones, insisto, son de todo este día. Es el primer sistema frontal de dos que esperamos durante la semana. El segundo es el más importante, ya lo sabe, febrero loco, marzo, otro poco y las condiciones lo confirman. Con condiciones sumamente variables, también las temperaturas son su y baja de valores. Este próximo jueves vuelve a incrementar la temperatura para después volver a bajar. Por eso es muy importante que se monitoreando constantemente la información del tiempo. Las precipitaciones no solo aquí en la región, también en sectores como el centro, también hacia el sur, con esta inestabilidad de este sistema frontal haciendo de las suyas, generando cambios en la República Mexicana. Es una buena noticia esta precipitación, por supuesto, al menos aporta a la ganadería, aporta también, por supuesto, a nuestros cerros, a los campos, esta humedad, esta llovizna, que estimamos se extienda por la tarde, la máxima alcanzando 18 grados, tiempo fresco, cielo nublado, llovizna ocasional y neblina. Todavía la neblina no se manifiesta de manera generalizada. Esperamos que en algunos sectores se esté manifestando durante esta tarde y por la noche no será la excepción. La temperatura, 15 grados, cielo nublado, seguimos con el potencial de lluvia, incluso con un porcentaje más alto si lo comparamos con lo que se espera durante esta tarde, hasta un 80%, por favor, tómenlo en cuenta. También para el día de mañana, pero solo muy temprano, cielo mayormente nublado, mínima de 16 y máxima de los 24 grados. Fresco por la mañana, templado por la tarde, sigue la humedad en el estado, en la ciudad para este próximo miércoles y vuelve a cambiar el panorama el próximo jueves. Mínima de 19 y máxima de 32, ahora sí le hacemos honor a ese meme. Si no le gusta el tiempo, vuelve en 5 minutos o al menos regresa el próximo jueves, que otra vez va a aumentar la temperatura, otra vez con un ambiente caluroso, temporal. El viernes llega otro frente frío, baja la temperatura. Mínima de 15 y máxima de 20 grados, cielo mayormente nublado, hace el momento el viernes. La probabilidad de lluvia solo en un 20%, el viento del norte soplando. Recuerde que ese es un pronóstico complicado, especialmente en esta temporada del año, donde los sistemas frontales todavía los estimamos, aunque de menor intensidad. Pero si esperamos un cambio importante, el sábado mínima de 9 y máxima de 14 grados. Estamos hablando otra vez de temperaturas de un solo dígito. Yo he estado constantemente en redes sociales, le he estado informando a Abimeel Salas, Nelson Mandés, que bueno, no hay que guardar esa ropa de frío, no todavía. Y es que esperamos temperaturas de un solo dígito y todavía con la probabilidad de precipitación, el próximo sábado, el próximo domingo, cerca de un 40%, cielo mayormente nublado. El domingo, ojo, mínima de 6 y máxima de 10 grados. Hablamos de un ambiente frío todo este próximo domingo, así de variables las condiciones. Tenga mucho cuidado y esté atento a la información a través de Telediario. Hasta aquí el reporte del tiempo y ahora te cuento lo siguiente, y es que ya está en Del Sol la nueva colección de Moda Primavera. Hay ropa para toda ocasión, de verdad, para cualquier día de la semana. Por ejemplo, hoy quiero compartirles, mostrarles este conjunto que me encantó en lo personal. Creo que está súper lindo, elegante y aparte muy cómodo y también a la moda. ¿Por qué no para cenar este fin de semana con mis amigas? Y el precio, ya lo saben, como siempre, buenísimo en Del Sol, contamos con los mejores precios. Este pantalón, $249.90 y la blusa, tan solo $259.90, así de accesible. También, por supuesto, es importante recordar que, bueno, pues contamos con ese sistema de apartados, que también contamos con también un número de WhatsApp donde usted puede hacer sus compras. Así que ya lo saben, nueva colección Moda Primavera, ya a la venta en su tienda Del Sol preferida. Por WhatsApp también puede hacer las compras. El número que está apareciendo en su pantalla, pida todo lo que quiera y Del Sol se lo lleva hasta sus casas.